Música Liduna es un escritor y bibliotecario de Toledo, escritor desde muy chiquitito, aunque me he puesto a escribir casi cuando llegaba a los 40. Todo a raíz de un concurso, me decidí a presentarme, siempre tenía un montón de ideas en la cabeza, pero no terminaba nunca de llevarlas al papel, hasta que, como digo, en este concurso ya me decidí y conseguí ganarlo, y a partir de ahí fue todo rodado. Cuando has ganado una serie de premios, ya con una cierta solera, pues puedes tener algo de presión en la siguiente obra, pero yo creo que lo fundamental es que cuando tú escribes, que te quedes satisfecho con lo que tú has escrito. Después, cuando sale al mercado, pues a unos les gustará mucho, a otros no tanto, y eso es algo con lo que sabemos que tenemos que lidiar y es algo lógico y normal. Y la presión, bueno, pues quizá también te la tienes que plantear como una presión en positivo, intentando mejorar a cada momento. A la hora de elegir una obra mía, me lo pregunta mucha gente, ¿por cuál empiezo? Yo tengo serias dificultades para indicarlo, porque hay lectores muy, muy claros de Éxodo, del Ojo de Dios, que son en primera persona, es novela corta, digamos, más oscura, y después está por otra parte, Laberinto Tenen, que quizá es más fantasía, es más larga, tiene más de 400 páginas, y trata más el viaje del héroe. Pues esto es como elegir entre papá y mamá, yo no puedo, no podría decidirme. Según el día, pienso que es mejor una, y otro día pienso que mejor la otra, no podría decidirme. Es muy poco maniático para prácticamente nada, y en este caso, pues lo mismo. No necesito silencio absoluto, me da igual que haya música o que no haya música, me da lo mismo que haya alguien hablando, yo me concentro absolutamente en lo que estoy haciendo, y ningún problema. Cualquier edad es buena para comenzar y para hacerlo bien. Creo que dependerá mucho de la persona, de la madurez de cada uno. En mi caso, a mí, creo que encontré mi voz ya alcanzada a cierta edad, y hay gente que a lo mejor escribe su obra maestra cuando es un 20 año, un poco de todo. Lo que tienes que hacer, es imposible, sin una certificación, sin un estudio y tal, pero creo que tienes que tener algo de inicio, una visión, una visión diferente. Realmente es muy, muy difícil ser muy, muy puro del duplo de mapa. Yo creo que en mi caso, al menos, tengo un esquema, sé a dónde voy, sé lo que quiero conseguir, pero después dejo un poquito de aire para que la propia historia se cree. En alguna ocasión ha llegado esa pregunta, decir, esto puede ser problemático, y me he dicho, pues entonces adelante. Creo que la autocensura destruye el arte. El género fantástico español está en un momento estupendo. Fundamentalmente, a partir de la aparición de muchas editoriales independientes, que están apostando muchísimo por el lector patrio, algo que quizá no ocurría antes, pero ha aparecido Apache, El transbordador, Cerbero, Cazador de ratas, Premium, Incontables, dilatando mentes, y eso hace, claro, que haya mayor oferta de autores españoles, por lo tanto, se les lea más y también tengamos nosotros más posibilidades. Así que creo que estamos en un momento dulce. A efecto, hay muchísima oferta, y hay veces que pienso, si no, demasiada. Y es un equilibrio que es complicado. Yo creo que el que mejor tiene que estudiarlo es los editores. En mi caso, yo siempre intento no sacar más de una obra al año, aunque pudiese tener alguna novela corta, o incluso una novela... Me han ofrecido varias editoriales, por ejemplo, publicar, e intento que no sea así, para que no se canibalicen unas con otras. Intentar espaciar lo suficiente. Ahora ya con otros autores, ya no está en mi mano, evidentemente, y todos tenemos cabida, y es genial que publiquemos mucho, pero sí es cierto que hay que ver si hay una oferta para la demanda.